Satisfacer las demandas cambiantes en materia gastronómica ha sido el gran reto del grupo empresarial Darpapaya que además ha reinventado su razón al incorporar nuevas preparaciones e ingredientes. En esta ocasión le abre espacios al mundo de los postres a través de la estrategia Dulce Oasis. Si Oasis es una nueva propuesta que nace aquí en el departamento del Quindío, precisamente en la ciudad de Armenia y es una idea que nace porque quisimos descentralizar los postres del restaurante Darpapaya y darle como un giro a toda esta parte dulce a la hora del almuerzo. ¿A quién no le gusta disfrutar un postre? Entonces aquí en Dulce Oasis ustedes van a encontrar una serie de postres que estoy seguro no han encontrado en ningún lugar aquí. Darpapaya busca también transformar los espacios y las formas de distribución de la cocina al más alto nivel. Bueno, bienvenidos a este lanzamiento de la carta de postres de Dulce Oasis, nuestra nueva marca donde tenemos una postrería y un café en alianza de café 360, un café delicioso y tenemos acá el día de hoy un desfile de modas donde cada modelo representa un postre. ¿Ah, qué tal? Un montaje muy bonito, muy elaborado, trabajado con mucho amor para que estén muy pendientes, nos visiten y nos sigan en nuestras redes sociales. Alex Morales, CNS Noticias.